de la naturaleza, estos fenómenos que nos han golpeado, también la vulnerabilidad que existe en las diferentes ciudades y la responsabilidad que usted y que yo tenemos como ciudadanos con el tema de la basura, por favor, esto es de recordarlo a diario a las personas para que se haga parte de nuestra cultura depositar la basura donde corresponde, porque nos evitaríamos muchos problemas al llevar un orden en el control de los desechos y justamente para iniciar este programa vamos a regalar unos minutos para que usted pueda reflexionar sobre nuestra frase de inspiración esa frase que nos muestra algo para analizarlo y para poder ver cómo estamos, cómo estamos en nuestras vidas y es que debes levantarte cada mañana con determinación si quieres irte a la cama con satisfacción esta frase de George Lorimer que nos hace recordar que es importante siempre levantarnos positivos, organizarnos y saber más o menos qué es lo que queremos hacer o lograr día a día, las pequeñas metas son importantes Andrómeda y si las cumplimos cada día al final puede que lleguemos a lo que tanto anhelamos Así es Annie, justamente hay que cambiar un poco la frase de levantarnos con el pie izquierdo usted levántese siempre con el pie derecho, que aunque su mañana tal vez no sea la mejor procure que el resto del día usted la pueda hacer mejor para que así pueda tener un excelente día y en la noche diga, hoy hice un buen trabajo y aunque no salió todo como yo quería pude intentarlo y eso ya es un éxito, así que usted levántese siempre con los mejores ánimos encomiende su día a Dios también para que pueda desarrollarlo de la mejor manera y así podamos tener una sociedad también más justa, más responsable y recuerde usted ser amigable con el ambiente, Annie Así es Andrómeda, nos quedamos con esta frase y saludamos ahora a nuestros compañeros desplazándose estos equipos en diferentes puntos del territorio nacional aquí en la capital de la república Walter Pérez y también la periodista Gabriela Plata eventos denominados desastres por definición de los cuales 75 han sido relacionados con la parte hidrológica, meteorológica y climática cancelen la pasivación hecha seamos negativos a las ¡Suscríbete al canal! Es por eso que en este momento abogados especialistas en el tema de derecho manifiestan que es importante que Honduras retome este pensar y se vuelva a activar el Tratado de Extradición con los Estados Unidos. Nuestra compañera Gabriela Plata de esta hora de la mañana nos amplía más las opiniones. Buenos días. Así es, muchas gracias compañeros. Un placer saludarles. En este momento rápidamente dialogamos con el abogado Carlos Arevalo y entre las últimas aseveraciones por parte de la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, donde menciona que es vital que el Tratado de Extradición se mantenga entre Honduras y Estados Unidos, ya que este ha permitido la reducción en los niveles de violencia. Un saludo a mis hermanos hondureños. Mire, este tema es bien delicado, ¿verdad? Se le ha dado diferentes ópticas. Óptica política, se le ha dado óptica de servilismo, bueno, en fin, tantas ópticas que se le da. Pero la óptica que más debe de importar es la óptica que le dé el pueblo hondureño a este Tratado, ¿verdad? La extradición que tiene Honduras y Estados Unidos. ¿Y por qué? Mire bien usted, hermano hondureño, ¿por qué es importante que nosotros sostengamos y mantengamos nuestras buenas relaciones con Estados Unidos? Estados Unidos es un importante aliado comercial. En primer lugar, Honduras tiene muchos acuerdos bilaterales de cooperación en materia de seguridad, de cooperación económica con Estados Unidos, ¿verdad? De eso puede dar fe nuestros muchos y miles de hermanos hondureños que por medio del programa USAID, pues han logrado, pues, mucha proyección social de parte de Estados Unidos hacia Honduras. Por otro lado, el tema de nuestros hermanos que han emigrado hacia Estados Unidos, que trabajan duro, ¿verdad? Trabajan duro, de sol a sol, podríamos casi decirlo, y que sostienen un gran porcentaje del Producto Interno Bruto de la Economía Nacional por medio de la remesa. Entonces, ¿por qué ser orgullosos y enmarcar un tema que no tiene nada que ver con soberanía, lo que es un tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras? Debemos de tener mucho cuidado y, desde mi punto de vista, considero yo, considero yo que debe de volver a retomarse este tratado de extradición. ¿Por qué? Número uno, suena en el ambiente de que Joe Biden puede, el presidente de Estados Unidos actual, puede ampliar el TPS para los hondureños, en primer lugar. Número dos, recordemos las políticas crudas que vienen de persecución a los inmigrantes en Estados Unidos del gobierno de Donald Trump. Entonces, debemos de tener una buena relación diplomática con Estados Unidos. No debemos de ser soberbios. Nosotros, le voy a decir una cosa, en este momento ha funcionado bien el tratado de extradición con Estados Unidos. ¿Y por qué digo Estados Unidos? Porque es nuestro colaborador más cercano y es el que denuncia más y el impacto del narcotráfico pega más frontal, porque todo el trasiego va hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No, así como son estos políticos, seguramente si hacen una ley de extradición, ahí va la trampa. Ahí va la trampa como existe en todo. Por otro lado, no somos capaces de autogestionar una verdadera aplicación de la justicia. Por eso es la vigencia de ese tratado. Porque si no miremos lo que ha sucedido en un pasado reciente. Infinidades de hondureños a gran escala traficaban y ni siquiera aquí tenían un esqueleto en Honduras. Entonces, ahí es donde está fallido el sistema de justicia hondureño y la pérdida de confianza de Estados Unidos en el sistema de justicia hondureño y también de nosotros como sociedad. Le agradecemos las aseveraciones por parte del abogado Carlos Arevalo en relación al tema del tratado de extradición y las diferentes vertientes en relación al mismo. Con este informe, compañero, yo regreso con ustedes a Salizó Principal. Salizó Principal. Es un auto acordado y bueno, la población hondureña está pendiente de lo que pasa con este tema. Pero nosotros seguimos con las noticias y Walter Pérez nos da a conocer que Vialidad y Transporte ha revelado que son a la fecha 26 muertes menos en accidentes viales a comparación de las cifras del 2023. Walter Pérez con usted. Muchas gracias, compañero. Así es, gracias siempre por la oportunidad, BTB. En efecto, la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. A la fecha se reportan en comparación al año 2023 la reducción de 129 muertos por accidente de tránsito. Es importante también mencionar que del 15 de noviembre a la fecha, hoy 20 de noviembre, se reportan también reducción de muertos por accidente de tránsito. El año pasado se reportaban 31 muertos por accidente de tránsito. Hasta esta fecha, el día de hoy, se reportan 5 personas. Es una comparativa de 26 personas menos en comparación al año 2023. Es importante mencionar que ante el llamado también a la población que realizamos a diario, es importante que los medios de comunicación también hacen ese llamado a la población a diario para mantener la prudencia al momento de ir en los ejes carreteros y de igual manera la responsabilidad y dejar a un lado el distractor, lo que es el teléfono celular al momento de ir al volante. Y también reducir lo que es el exceso de velocidad en los ejes carreteros de carretera abierta y mantener la distancia entre vehículos, esto con el objetivo de evitar accidentes de tránsito. Durante los fines de semana es donde se prende esto, el subespector, la imprudencia por parte de algunos conductores y que manejan también bajo los efectos del alcohol. Así es, lo mencionábamos también este fin de semana. Solo se reportaron lo que son cuatro personas que perdieron la vida lamentablemente en accidentes de tránsito en comparación a semanas anteriores, ha venido disminuyendo. El día de ayer el señor Director Nacional de Vialidad y Transporte, mi comisionado Hernández, se reunió con los jefes de las direcciones de aquí de Tegucigalpa y Biasun con los jefes de las unidades departamentales y metropolitanas para abordar este tema de la importancia en este mes de diciembre. Y siempre para que salgan también ante los medios de comunicación a hacer el llamado a la población a mantener la prudencia, ya que sabemos que es un mes para compartir en familia. Muchas gracias al subespector César Aguilar de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Mi reporte hasta ahora, compañeros. Gracias, Walter Pérez. Y ahora, continuando con más, le damos a conocer que organismos de derechos humanos señalaron la cultura machista y la violencia común, como los detonantes de la muerte de mujeres, ya que se registran más de 200 femicidios en lo que va de este año 2024. También cuestionaron a la vez los parámetros que se han estado utilizando para combatir dichos actos que no han generado resultados eficientes. Aquí también hemos llamado a las autoridades que las estrategias que actualmente se están desarrollando posiblemente están dando algún nivel de efecto positivo en un sector, pero se está descuidando el sector de mujeres. Y también recordemos la complejidad que esto tiene. ¿A qué nos referimos? Esto ha existido en el país por décadas una cultura machista, una cultura machista que pretende colocar la idea de que el hombre es el dueño de la mujer, de que el hombre, el esposo, el hermano, el abuelo, el tío, es el dueño de la mujer. Y esto ha generado que, reitero, los índices de femicidio aumenten en el país y que las autoridades todavía no tengan estrategias claras alrededor de este tema. Seguimos informándole y se dio a conocer por miembros de la Comisión de Género del Congreso Nacional que presentarán la Ley de Violencia Política contra la Mujer ante los últimos hechos ocurridos en la sede del Consejo Nacional Electoral. Este tipo de actos no debe quedar impune, porque sabemos que dentro del activismo político de todos los partidos hay grupos de choque y hay grupos violentos que tienen que controlar los partidos políticos. Y, obviamente, el Estado también tiene una responsabilidad para que este tipo de eventos no queden impunes, porque si dejamos que estas cosas sigan pasando o quedan impunes, entonces se repite y se repite. Y nosotros, y nosotras las mujeres, que somos una parte vulnerable, físicamente no debemos exponernos a este tipo de cosas. Seguimos con las informaciones y por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de un menor de edad, se le dictó autodeformal procesamiento con medidas distintas a la prisión a Iris Tianet Rodríguez. La mujer fue acusada, ya que el pasado 24 de octubre del 2024, un niño de cuatro años murió ahogado en una quebrada del municipio de Maraita, Francisco Morazán. La víctima y otro menor de edad estaban bajo el cuidado de esta mujer, y sin embargo, ella no se percató de la ausencia de los niños, hasta que un vecino le avisó que el más pequeño se había ahogado. Ha obtenido el autodeformal procesamiento en contra de Iris Tianet Rodríguez Salgado por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de un menor de edad. La mujer fue acusada por la Fiscalía de la Niñez, debido a que el 24 de octubre del presente año, un niño de cuatro años murió de asfixia por sumersión, es decir, ahogado, en una quebrada del municipio de Maraita, Francisco Morazán. La víctima y otro menor de edad estaban bajo el cuidado de Iris Rodríguez, sin embargo, ella no se percató de que los niños se fueron a hacer a quebrada, y fue hasta que un vecino le avisó de que uno de los menores de cuatro años había muerto. Los padres de la víctima se encontraban trabajando y lo dejaron al cuidado de Iris Rodríguez. Y las autoridades de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y trata de personas en Honduras aseguran que han sido rescatadas más de 3.799 víctimas de este flagelo, en su mayoría son menores de edad y jóvenes. La CICED, como el Ente Rector del Estado de la Lucha contra la Trata, atiende a más de 3.799 víctimas directas e indirectas rescatadas de los delitos de trata de personas. La Comisión Interinstitucional está comprometida con más de 33 instituciones que realizan este trabajo de atención, reparación del daño, así como también el rescate, la investigación y la persecución del delito. En lo que va del año, la atención de víctimas directas e indirectas asciende a 3.799. De estas 3.999, 45 son las víctimas rescatadas sobrevivientes de este año 2024. 33 son niñas menores, 2 son niños menores, 2 hombres y 8 mujeres que han sido rescatados a través del equipo de investigación de la Unidad contra la Trata del Ministerio Público, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, como también la DPI e Interpol. En otras noticias, autoridades educativas registran cero daños en las escuelas e institutos del Departamento de Lloro, de tal forma que 17 han sido utilizados como albergues para la población que se vio afectada por las inundaciones que provocó la tormenta tropical Zara. Es importante señalar que estamos muy activos aquí en el Departamento de Lloro, andamos en comisiones con los compañeros de Cedesol, con la compañera viceministra Mirta Gutiérrez, también al mismo tiempo están los compañeros de la Secretaría de Salud, del 911, los bomberos y todas las instituciones que están ahorita, pues, que estamos involucrados en la atención de la emergencia. Es importante señalar que en el Departamento de Lloro existen 17 albergues, de ellos 11 están ubicados en la cabecera municipal, en el municipio del Progreso. Tenemos un fallecimiento en todo el Departamento de Lloro, lastimosamente, y se hay que informar de hecho de que ningún centro educativo ha sufrido ningún daño considerable. La emergencia la estamos manejando de la mejor manera. De hecho, pues, hoy andan a una brigada de atención en salud en algunos centros educativos del Progreso, pero lo importante es señalar que esta emergencia se le ha dado el trato que verdaderamente se le tuvo que haber dado. Sea una persona activa. Cualquier forma de actividad física puede servir para aliviar el estrés, aunque no seas deportista o no estés en forma, el ejercicio puede ser una buena forma de aliviar el estrés. La actividad física puede aumentar las endorfinas, que te hacen sentir bien, y otras sustancias químicas neuronales naturales que aumentan tu sensación de bienestar. Lleva una dieta saludable. Llevar una alimentación saludable es una parte importante del cuidado de uno mismo. Intenta comer mucha fruta, verdura y granos o cereales integrales. Evita los hábitos poco saludables. Algunas personas pueden afrontar el estrés con hábitos poco saludables. Por ejemplo, beber demasiada cafeína o alcohol, fumar, comer demasiado o consumir sustancias ilegales. Estos hábitos pueden perjudicar tu salud y aumentar tus niveles de estrés. Medita. Durante la meditación, centras la atención y callas la corriente de pensamientos confusos que pueden estar atestando la mente y causando estrés. La meditación puede proporcionarte una sensación de calma, paz y equilibrio, que puede ayudarte tanto en el bienestar emocional como en tu salud en general. Reír más. Un buen sentido del humor no puede curar todas las dolencias, pero puede ayudarte a sentirte mejor. Aunque tengas que forzar una risa falsa, a pesar de tu mal humor, cuando te ríes, aligeras tu carga mental. También causa cambios físicos positivos en el cuerpo. La risa activa y después calma la respuesta al estrés. Conéctate con otras personas. Cuando estás estresado e irritable, es posible que quieras aislarte. En lugar de eso, acércate a familiares y amigos y establece contactos sociales. Incluso un buen amigo que te escuche puede marcar la diferencia. Hazte valer. Quizás quieras hacer todo, pero no puedes. Al menos no sin pagar un precio. Aprender a decir no o estar dispuesto a delegar puede ayudarte a cuestionar tu lista de tareas pendientes y estrés. Los límites saludables son importantes en un plan de bienestar. Todo el mundo tiene límites físicos y emocionales. Duerme lo suficiente. El estrés puede ocasionar problemas para conciliar el sueño. Cuando tienes demasiado que hacer y demasiadas cosas en que pensar, el sueño puede verse afectado. Pero el sueño es el momento en el que el cerebro y el cuerpo se recargan. La mayoría de los adultos necesitan dormir entre 7 y 9 horas cada noche. Lleva un diario personal. Escribir tus pensamientos y sentimientos puede ser una buena forma de liberar sentimientos reprimidos. No pienses qué escribir. Tan solo deja que ocurra. Escribe todo lo que se te ocurra. No tiene por qué leerlo nadie. Así que no te preocupes por la gramática ni la ortografía. Enciende la música y ponte creativo. Escuchar o reproducir música es un buen remedio contra el estrés. Puede proporcionar una distracción mental, disminuir la tensión muscular y reducir las hormonas del estrés. Sube el volumen y deja que la música absorba tu mente. Busca asesoramiento. Si nuevos factores estresantes hacen difícil para ti afrontar las situaciones que o si las medidas de cuidado personal no te alivian el estrés, quizás desees considerar terapia o asesoramiento psicológico. La terapia también puede ser una buena idea si te sientes abrumado o atrapado en esta situación. Está podstawiana Rocco. Estás listo. Gracias por ver el video. 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 Y cayó al video. sin que exista una valla. Y... Y más por el porcelanato que hay en los o se tiene en los... y en los baños de los baños de los baños. a los adolescentes, siempre lasimosamente hay un pervertido, una pervertida dentro de estos lugares y más en los lugares públicos y los padres tienen que tener principal atención, pero considero que sí se ha metido en un tema muy sensible y muy importante y más en los Estados Unidos que hay como la mentalidad más abierta, esta congresista entonces a ver cómo le va con estas aprobaciones de leyes y si no hay una denuncia en su contra por parte de derechos humanos al pretender que estas personas como queden prácticamente aisladas porque ni siquiera da una alternativa de hacerle baños inclusivos a las personas, sino que sólo que existan dos baños, hombre, mujer y que cada quien entre a su baño. Sí Andromeda, y conste que nosotros no estamos relacionando que tal vez porque haya una persona trans en un baño que es para hombre, que es para mujer, quiere decir que existe algún tipo de abuso, sino que también ella mencionaba que es cuestión de respeto, estamos replicando nada más lo que ella ha mencionado y esta iniciativa que ha tomado, esto dentro del Capitolio, y es que le consultaban a ella en esta nota también si lo hacía directamente porque hay una primera congresista que es la primera congresista trans en los Estados Unidos Sarah McBride, y justamente ella dijo que sí que por ella y por los demás lo dijo abiertamente, y si es todo un caso este, porque cuando hablamos de sexo es femenino masculino cuando nos referimos pues al aparato reproductor ahí, aunque nos sentamos diferentes, pues creo que es algo que no se puede cambiar, y yo me imagino que ella se refiere biológicamente a esto, pero en la cuestión de los géneros sí ya es un poco más complicado, ella no quiere que esto se quede nada más en el Capitolio esta iniciativa, sino que también pase a las escuelas públicas, a las escuelas financiadas por el gobierno, así que vamos a ver qué pasa en la siguiente administración ya cuando ella tenga pues el apoyo además de sus compañeros republicanos a ver si se aprueba y también cómo le va ya en la puesta en práctica Así es, Annie, es que justamente ese es el epicentro de todo, ya que Donald Trump profesa mucho lo que es la ideología conservadora, no tener este tipo de arrebatos o cambios en la nación, entonces hay que esperar a ver qué dicen los senadores también y los congresistas mediante estas medidas y si la apoyarían o no y cómo van a reaccionar los derechos humanos al respecto, porque sí, ella señalaba directamente a una de las congresistas de las senadoras, entonces vamos a esperar toda esta información y por supuesto se la vamos a traer aquí en top en redes sociales, de esta manera nos vamos a una brevísima pausa comercial, ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con más aquí en su programa Hola Honduras, 8 de la mañana con 45 minutos vamos hasta la zona norte del país donde Mariela Manzanares se ha trasladado hasta la colonia Brisas del Carmen número 2, donde Mariela el agua que llegó hasta este sector luego de las lluvias de la tormenta tropical Sara, siguen en el lugar ¿Cómo está la situación Mariela en este sector? Gracias Andy Romero buenos días, así es ubicados en la colonia Brisas del Carmen número 2, aquí en San Pedro Sula pese a que desde el día lunes ha dejado de llover aquí en la capital industrial en esta colonia todavía el agua permanece estancada vean ustedes la gran cantidad de agua que hay, ya supera casi los 3 metros se podía mencionar incluso yo estoy a pocos minutos, se podría decir también de que supere la altura del tamaño de mi bota vean ustedes hasta donde me llega el agua las familias pues están básicamente preocupados porque esa agua es contaminada es agua que tiene incluso hasta mal olor y ya está dejando infecciones en los pies de las personas por allá se encuentran dos mujeres quienes, ellas aseguran que esa agua se ha permanecido estancada desde hace una semana y están preocupados porque están colocándose bolsas porque no tienen botas para poder transitar los niños también se han vuelto un peligro que ellos transcurcen pasen por ese sitio mejor dicho aquí en Brisas del Carmen número 2 de San Pedro Sula el agua se ha filtrado a las viviendas también hay preocupación porque la mayoría de esas familias pues ellos tienen animales como gallinas y patos y aseguran que algunos ya han muerto ahogados a raíz de la gran cantidad de agua que hay como lo mencionamos es agua contaminada agua que está provocando infecciones respiratorias infecciones en los pies y también en la piel porque les está dejando pequeñas alergias sobre todo a los pequeñitos del hogar este es un importante llamado para que las autoridades competentes vengan a la colonia de Brisas del Carmen número 2 para que el agua pueda ser dragada porque hay una exagerada cantidad de agua que hay que caminar con bastante precaución porque incluso hay unos desniveles en el piso que podrían provocar que los niños pues se caigan y bueno lo trágico es que haya pues accidentes como ahogamientos vamos a seguir al pendiente de mayores informaciones compañeros para que ustedes sigan visualizando el panorama trágico que atraviesa San Pedro Sula tras el paso de la tormenta tropical Sara y los estragos todavía continúan presentándose aquí en la capital industrial de igual manera pues siempre el llamado a la ciudadanía porque el COPECO de momento mantiene todavía en alerta verde al departamento de Cortés ya que se espera para el día de mañana el ingreso de un frente frío que será dejando fuertes lluvias a nivel nacional así que mucho cuidado las medidas por supuesto y sobre todo cuidado porque eso podría generar más estragos aquí en San Pedro Sula vamos a acompañar nuevamente vuelvo hasta el estudio principal y es que cada día nos sorprende más lo que puede hacer la tecnología y la inteligencia artificial para realizar tareas sencillas y complejas que facilitan el trabajo de los seres humanos en el campo de la salud es toda una revolución los complejos tratamientos que se desarrollan ahora con más facilidad debido a esta misma a continuación te contamos sobre la primer cranoplastía realizada por inteligencia artificial el ministerio de salud de ecuador dieron a conocer que en el hospital gineco obstétrico pediátrico nueva aurora luz y en articulación con el hospital provincial general docente río bamba se realizó con éxito una compleja cranioplastía técnica quirúrgica para la corrección de los defectos craneales morfológicos o estructurales a un paciente de 15 años el procedimiento se desarrolló mediante modelado de impresión en 3D guiada por inteligencia artificial con colgajo por rotación de cuero cabelludo e injerto de piel en la cirugía se procesaron las imágenes de tomografía computarizada del cráneo con la finalidad de crear el modelo preciso del cráneo del paciente permitiendo reconstruir el efecto óseo adicionalmente el paciente presentaba una pérdida de la sustancia del cuero cabelludo grande por lo que ameritó la realización de una cirugía plástica desarrollándose un colgajo por rotación del cuero cabelludo y colocación de injerto de piel mismo que fue extraído de su muslo Laura familiar del paciente agradeció la atención y la acogida en la casa de salud nos hemos sentido muy bien estoy muy agradecida en especial a la doctora Lelys Arevalo líder de la unidad quirúrgica pediátrica neonatal por brindar la ayuda para poder realizar la operación estoy muy feliz verle a mi hijo bien les agradezco de todo corazón actualmente el paciente lleva su proceso de recuperación en domicilio reconstruir el defecto óseo permite que mejore su calidad de vida autoestima y estética bueno gracias por habernos acompañado en Hola Honduras hasta aquí las informaciones pero usted pendiente de las redes sociales de BTV y también de toda nuestra programación así es Sani ahora los dejamos con café caliente chicos chicos chau